Continúa el secreto de sumario, así que, bueno, va avanzando. Va avanzando, está en la cuarta denuncia, están tomándole declaraciones a la cuarta denuncia que es de un nene. ¿Piden el cierre de la guardería? Sí, que esté cerrado. La absura, si ahí se reciben niños, y si ahí se han violentado a los niños, sí. Tiene que estar cerrado. Ahí no sé, no es una verdulería, reciben niños, se han violentado a los niños. ¿Qué esperan de esta exposición que hicieron recién? Que se comprometa el consejo y que vayan y que hablen en la fiscalía y que vean que ahí tienen pruebas para que vean y que nos ayuden. Que nos ayuden para que no nos señalen como locos, porque al final los niños que son los inocentes están señalados y los denunciados andan como si nada. Piensan que es mentira, que nos miran como que somos locos. Como que en un pueblo nunca va a pasar, lamentablemente pasa y a veces más ahí de lo que creemos todos. Sí, por falta del cierre, falta del cierre oportuno de la guardería, se crearon un montón de historias, han inventado barbaridades y la verdad, muy pocos la saben. Necesitamos que la sepa todo el mundo y que nos acompañen, que sean solidarios. Que nos ayuden. ¿Cómo están los niños en esta situación tan difícil? Porque tienen el cariño de la familia y la comprensión de la familia y psicólogos, por supuesto, y la psicóloga. Y es la única manera que puede estar un niño que fueron abusados horrorosamente durante tanto tiempo. O sea, mejorando lo que pueden. Tienen tres y cuatro años, entonces, de la única manera. Pero que por favor, sí, que la gente, que el pueblo lo sepa. Y que un niño no miente. Nosotros no vinimos a mentir. No vinimos porque teníamos ganas de salir e ir a algún lugar. Vinimos a pedir el apoyo que necesitamos. Por favor. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!